Se cumplieron cinco años de que el presidente López Obrador ganó las elecciones del 2018, aquel primero de julio histórico en el que en privado le decía a sus más cercanos me dejaron pasar, esas eran las frases del presidente López Obrador después del triunfo de aquel primero de julio del 2022. Y bueno, pues el sábado convocó a los mexicanos a un festejo en el Zócalo Capitalino. Desde temprano miles de simpatizantes llegaron con pancartas, porras y hasta disfraces con los amlitos y con toda la indumentaria necesaria para apoyar al presidente López Obrador en este discurso multitudinario. En su mensaje, López Obrador destacó temas primordiales en su administración como el asunto de la seguridad, la educación, la economía, el bienestar social, sus obras insignia y además aprovechó el momento para remeter contra sus adversarios porque cómo no iba a ser esto, ¿no? El presidente López Obrador todos los días siempre tiene adversarios y ha sido parte de su narrativa y de su lógica política de existir como opositor. Siempre necesita alguien con quien enfrentarse y adversarios porque si no, no sería López Obrador y si no, no sería el eterno candidato, como le dicen, el eterno opositor. En el evento estuvieron presentes las corcholatas de Morena, los gobernadores de la 4T y sus aliados, por supuesto el gabinete legal y ampliado y la oposición, por su parte, consideró que el gobierno de la autoyamada Cuarta Transformación sí ha hecho historia, pero por la violencia que se ha desencadenado en todo el país. Le vamos a entrar al detalle y le presentaremos la crónica de lo que sucedió este sábado en el Zócalo Capitalino con el presidente López Obrador y la reacción de la oposición y el análisis también de este tema. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Y como lo había anunciado este sábado, el presidente López Obrador, ya le decía, celebró su quinto aniversario, el quinto aniversario del triunfo electoral del 2018. De acuerdo con Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, el festejo reunió a unas 250 mil personas en la plancha del Zócalo Capitalino, entre ellas acarreados. Hubo al más estilo priista y morenista también, pues acarreados que vinieron en autobuses de todo el país. Durante su discurso, el presidente tocó varios temas, entre los más importantes, la seguridad, la economía, la salud, la educación y el bienestar social. En este último renglón, el presidente resaltó que desde su llegada se apoyó a los que menos tienen gracias al combate a la corrupción. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Según dicho campesino que escuché hace muchos años, cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro. Digo esto porque no solo han mejorado los ingresos de los de abajo. El año pasado los banqueros obtuvieron utilidades por 237 mil millones de pesos, cifra récord en la historia del país. En el tema de salud, el presidente recalcó que al término de su gobierno, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud de todo el mundo. Ya ve que habla de los países escandinavos, del caso de Dinamarca, aunque hoy el sistema de salud esté prácticamente hecho un desastre, esté completamente roto. Vamos a escuchar lo que dijo. Hoy el abasto de medicamentos es de 96 por ciento en 11 estados, donde ya se ha federalizado el sistema de salud. Seguimos equipando hospitales y pronto contaremos con todo el personal médico para atender a pacientes las 24 horas al día y los fines de semana. Antes de que termine mi mandato, el sistema de salud pública va a ser uno de los mejores del mundo. Repito, lo vuelvo a decir, me canso ganso. Y en seguridad, el presidente López Obrador defendió su estrategia al decir que se atiende las causas de la violencia y destacó la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina junto con la Guardia Nacional en estas tareas de seguridad. Agregó que ya no existe un narcoestado como se vivió en sexenios anteriores, de nueva cuenta, aun cuando los datos de homicidios dolosos ya superaron a los gobiernos anteriores y todavía falta un año de gobierno. Así lo comentó el presidente. Aprovecho también para expresar que a diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco que se olga bien y lejos hasta el otro continente, pasando el Atlántico. Y para finalizar, el presidente mandó un mensaje a los integrantes de la oposición, dijo que lograrán poco si no abandonan su egoísmo y aprenden a amar a sus semejantes. Estas fueron sus palabras. Tan sencillo que sería el que ofrecieran disculpas por todas sus fechorías y sinceramente se comprometieran a cambiar, a no discriminar a nadie, a no humillar, a no engañar ni a robar a los demás. Además, no es sentencia, ni siquiera advertencia, ni mucho menos amenaza. Pero les digo desde el Zócalo, la principal plaza pública de México, poco lograrán si no abandonan su egoísmo y aprenden a respetar y amar a sus semejantes. Por su parte, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, aseguró que los logros enunciados el sábado por el presidente López Obrador equivalen a un informe de dos sexenios. Sostuvo que la clave del éxito de la 4T es que siempre ha sido un gobierno de la gente y para la gente, así lo dice Mario Delgado. En este evento, le decía del sábado, estuvieron presentes gobernadores de Morena y de los partidos aliados, todo el gabinete legal y ampliado, el gabinete presidencial, también invitados especiales estuvieron allí presentes en el Zócalo capitalino. Además, fue el momento perfecto para que se reunieran las seis corcholatas, los seis aspirantes a la coordinación de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Ahí están en una fotografía Manuel Velasco, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, quienes aseguraron que la unidad será su mayor fortaleza, aunque este fin de semana este golpeteo debajo de la mesa siguió, por lo menos entre el canciller Marcelo, la ex canciller Marcelo Ebrard y la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, por un asunto que sucedió en Miami de tweets y que las borró después Claudia Sheinbaum. En fin, mucha unidad, muy juntitos en la celebración del presidente, pero por fuera se están dando con todo, aunque eso lo hayan acordado, aunque hayan acordado no agresión, un pacto de no agresión entre las corcholatas. Sí está habiendo golpes bajo la mesa. Y muchos de los simpatizantes del presidente López Obrador llegaron de diferentes partes de la República Mexicana, otros más se hicieron notar con peculiares disfraces. La plancha del Zócalo se convirtió en toda una fiesta, eso sí, el sábado. Esto es parte de la crónica de lo que se vivió este fin de semana en la plancha del Zócalo. ¿Dónde vienen? ¡De Chiapas! ¡De Chiapas! ¡Aquí queremos a Andrés Manuel López Obrador! ¡Es un honor estar con López Obrador! De acuerdo con cifras oficiales, más de 250 mil personas se dieron cita en el Zócalo capitalino para festejar los cinco años de triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque la lluvia arreció a medio informe momentos antes, simpatizantes de la Cuarta Transformación no desaprovecharon el momento para hacerse notar, llevarse un recuerdo o echar los pasos prohibidos con todo y banda. ¡Ey! 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 Por un lado estuvieron quienes llegaron desde las nueve de la mañana a la plancha del primer cuadro de la ciudad. Están aquí desde las nueve de la mañana, ¿sí? Sí, no es que antes. Nos venimos desde las siete de cama. Los que llegaron en contingente desde otros estados de la República, como simpatizantes de Oaxaca, San Luis Potosí y Chiapas. Estamos acá desde las diez de la mañana apoyando y refrendando todo el cariño y amor que le tenemos a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los que hicieron su agosto fueron los comerciantes. Por supuesto, no faltaron los peluches, tazas, gorras, fotografías, bolsas, cobijas y más. Las tazas se vendieron a 70, las gorras en 150 pesos y los peluches de AMLO a 200. El AMLITO que habla superó los 400 pesos. Irene, ¿ya la vi comprando su muñequito, su AMLITO? Claro, este es mi presidente, que ya se nos va a ir, pero fue maravilloso. Oiga, ¿y qué va a hacer con el AMLITO? Ah, pues este será el segundo AMLITO que tengo para ponerlo ahí en mi casa. También estuvieron los creativos que llevaron piñatas, gorros del gas del bienestar o este señor que llegó con un gorro de un ganso. Me canso ganso y no transo. Oiga, ¿y usted lo hizo? ¿Le ayudaron? ¿Cuánto tiempo? Mi esposa, mi esposa en una semana. Ella es maestra educadora. ¡Arriba, obrador! ¡Arriba, obrador! Respecto a cómo llegaron al lugar, algunos aseguraron, hicieron cooperacha de a 200 pesos para pagar el camión. ¿Y cómo se vinieron en camión? ¿Se organizaron ustedes? ¿Cómo se vinieron por acá? En camiones, en camiones. Juntamos chavos de 20, nos organizamos de 200 pagando el autobús para venir aquí a decirle al presidente que los jóvenes de Guerrero estamos con él. De acuerdo con encuestadoras, el presidente llega a su último año de gobierno con un 60% de aprobación. Antonio Anistro, Heraldo Miriagrú. Mientras tanto, la oposición aprovechó el evento para descalificar al gobierno del presidente López Obrador. Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, aseguró que estos cinco años han sido de más violencia, los de mayor violencia, de más deuda pública y de mayor corrupción, además de una fallida estrategia de abrazos a los delincuentes. Por su parte, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, señaló que es una lástima y una total falta de respeto que el presidente celebre una fiesta de autoelogio en el Zócalo capitalino, mientras el país está en llamas. No ha dado resultados, dice Jesús Zambrano, presidente del PRD. Cinco años de aquel triunfo emblemático e histórico, porque, a ver, vamos a reconocer que el presidente, el actual presidente López Obrador, llegó como el presidente más votado de la historia. Esa es la realidad, con una alta participación ciudadana allí, sí, hartos los mexicanos, incluidos la clase media, que hoy desprecia el presidente López Obrador, hartos de la corrupción y hartos de todo lo que hacían los gobiernos pasados. La realidad es que, a mi parecer, no ha cambiado mucho tampoco el panorama. Lo que sí hemos visto es un presidente que concentra cada vez más poder, un presidente de pronto con visos autoritarios, aunque a mí me parece que no ha rebasado esta línea roja. Por ejemplo, hablando de economía, de meterse con el Banco de México, con la política monetaria, con las reservas internacionales, con el tema de las expropiaciones. Hubo algún viso ahí con lo que sucedió con Germán Larrea y esta mina que fue recuperada a la concesión. Finalmente llegaron a un acuerdo, no fue como tal una expropiación. Que, digamos, a esos extremos sí han llegado otros gobiernos de izquierda populistas, como en el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela. No se diga en Cuba que existe este régimen comunista desde hace décadas. Pero no hemos visto esto, digamos, sí hemos visto visos de autoritarismo, pero no como tal un presidente completamente radical y que busque, por ejemplo, permanecer en el poder, como sí lo han hecho los mandatarios o líderes de estos países que ya le mencionaba. Solo por hablar de Centroamérica, el caso de China, de Rusia y de otros países que también se consideran de izquierda socialistas, pues tienen sus propios asuntos. Sin embargo, el presidente López Obrador es como un buen populista, eso sí, como un buen presidente que enarbola una bandera de izquierda, aunque quién sabe si es muy de izquierda su gobierno. A veces se ve muy neoliberal, por ejemplo, el tema económico, pues parece... No iba a desaprovechar la oportunidad, Andrés Manuel Obrador, de salir con su gente a la plaza pública, que es lo que le gusta, y a dar estos discursos. Sin duda, creo yo, para sus bases, conmovedores, esperanzadores, porque es lo que venden los políticos en general, pero más los políticos populistas. Esta esperanza de que hay cambio, de que hay futuro para personas que han sido históricamente oprimidas, que yo creo que ahí el presidente López Obrador, la gente le dio este voto de confianza y de respaldo para ir a ver por esas clases que no habían visto los gobiernos anteriores o que habían dejado rezagadas o de lado. Era cuestión de tiempo para que esa mitad del país, que es el México real, el México de pobres, pues le diera la oportunidad a un candidato como Andrés Manuel López Obrador. En fin, cinco años con muchos claroscuros, con cosas que se han hecho bien, no necesariamente todo está mal, se han hecho bien cosas en el sector laboral, en pro de los trabajadores, la reforma que se hizo, el tema de los salarios, se han hecho bien las cosas en el tema de que los empresarios paguen los impuestos que tienen que pagar. Digamos, esta relación del poder político-económico ha cambiado de alguna manera, pero está todavía quedando mucho a deber, muchísimo a deber en el sistema de salud y de pronto parece hasta una burla decir que vamos a ser Dinamarca cuando hoy no hay abasto de medicamentos en muchos centros de salud del país, ni citas quieren cambiar las normas de salud para, pues, como lavarse las manos y no hay medicamentos para las enfermedades más importantes que padecen los mexicanos. En fin, todo esto parece que está muy mal, el tema de salud, está mal el tema de la inseguridad, de la violencia, sino, pues, lo que se ve en la mayoría de los estados de la República Mexicana, el ataque frontal del crimen organizado, estas peleas que siguen existiendo entre cárteles, pero también, pues, en medio siempre queda la sociedad civil. Y hay muchos otros asuntos como el de la corrupción que no se ha erradicado y algunos otros que ha quedado de ver el presidente, pero bueno, cómo no iba a ser, tenía que salir a festejar a los cuatro vientos en el zócalo capitalino el triunfo de los cinco años. Y más que festejar, es un tema de decir, aquí estoy con una popularidad de más del 50%, y quienes lo ponen hasta cerca del 60%, eso sí, eso sí no lo veíamos con los gobiernos anteriores. Peña Nieto seguro tenía 20%, 25% para estas alturas de su sexenio. Entonces, es refrendar que es un presidente muy popular, que sí lo es, López Obrador, pero sobre todo, refrendar que para el 24 Morena y su 4T están más que fuertes para refrendar este título de presidente o quien se haga en la corcholata para que gane en el 24 y haya por lo menos otros seis años de cuarta transformación. Me parece que por ahí va más bien esta intención de salir a gritar a los cuatro vientos, que llegó a la 4T y que llegó para quedarse un buen tiempo. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!